¿Ese humito no le hace daño? ¿Cómo no? A través del tiempo, pero pues por necesidad pues tenemos que hacerlo. Religiosamente cada mañana Araceli enciende el tlacuil, ahí prepara los alimentos para su familia. ¿Y usted nunca se ha enfermado? Pues hasta la fecha no, por eso es que también pues luego dicen, no pues es que ya no hay que estar en el humo, pero la necesidad. Sí, luego me dicen, no es que te debes de quitar del humo, le digo, pues sí, pero ¿quién lo hace? Ese humo que saca la leña no es recomendable para esta mujer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las vías respiratorias y los pulmones son los más afectados con ese humo que contiene sustancias nocivas, como el monóxido de carbono. Aquí en Santana Tlacotenco, en Milpa Alta, es común usar la leña o carbón, nos dice don Agustín. Así fueron los abuelos de antes y la herencia, pues la herencia o el ejemplo va quedando, bueno, quedaron todos, ¿verdad? Pero los que somos de antes, pues seguimos con esa tradición de la leña, el carbón. En el mundo cada año mueren 3.2 millones de personas por la contaminación de ese aire, advierte la OMS. Los pulmones son los que afecta mucho el humo, los ojos, las narices también afectan el humo, pero como nosotros crecimos de allí. De acuerdo a cifras oficiales, hay 13 millones y medio de personas que todavía usan el carbón y la leña en México. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.